El equipo común, el más común que tenemos, hablamos del equipo que es un trator triple eje con un semiremolque también triple eje, lo habilitado que tiene para ingresar acá al Uruguay son 45 toneladas. Justamente es uno de los datos importantes, hace unos días mantuvimos un contacto en una reunión por Zoom, donde el propio director nacional de transporte habilita facilitar el ingreso con una tolerancia, hablamos del equipo común, tolerancia, no quiere decir que vengan con ese quilaje que si bien se pasan en un cierto quilaje, llegue a un 2%, estamos hablando de 45.900, hasta ahí estaría pasando. La tolerancia que admite la balanza en el kilómetro 402 es de 46.350 el equipo común. Lo que refiere justamente... Lo que tiene que ver con este transporte, por ejemplo, es mucho más pesado. Claro, por eso va un aval técnico que se hace justamente la solicitud de asesoría técnica del Departamento de la Dirección Nacional de Transporte, ahí viene la habilitación correspondiente, se adjunta, indica... Yo tengo ahí justamente, indica la cantidad de funcionarios que tienen que acompañar el procedimiento, como te decía, pero aparte de eso tenemos el otro tema, que cuando sobrepasa las 90 toneladas, 80 y 90 toneladas ya se han pasado con el respectivo aval técnico, pero ahora tenemos situación de mayor quilaje, hablamos de 140 toneladas, que justamente eso va una solicitud acompañada con un informe de un ingeniero donde hace el relevamiento de todo el camino, todo el trayecto de Ruta 5, especificando justamente la parte de lo que pueden soportar los puentes. Y de ahí justamente se marca la diferencia que pueda tener con el pesaje común y corriente, se le cobra una tasa de exceso por esos traslados con esas condicionantes y esas dificultades, tienen que hacer un aporte por concepto de garantía de 2.000 dólares y hay equipos que son más complicados, con mayores dimensiones, más grande, con más tamaño, que quizás no, tienen que hacer con más valores también el depósito. Eso es un depósito de garantía, después paga justamente la tasa por concepto de kilos que cede el vehículo, eso es relativo, y paga también por supuesto la actividad que cumple el funcionario de la Dirección Nacional de Transporte.